Visión Laboral, con Javier Cerón. En este rubro, al respecto, dijo que si bien se han creado empleos por más de 80 mil en el primer mes de este año, pues todavía es insuficiente porque hay mucha gente desempleada y a eso hay que agregar los colacionales que están deportando de los Estados Unidos con la política del presidente actual y esto va a generar presiones sobre el mercado laboral. Por más que se les ofrezca alguna situación de estabilidad, esta va a ser insuficiente porque no son los mismos salarios los que se ganan aquí que los que se perciben en Estados Unidos. En otro tema, los trabajadores de Mexicana de Aviación siguen presionando para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues resuelva todas las demandas pendientes en torno a los bienes de esta aerolínea que siguen en pendiente y que por lo tanto, pues ayudarían a resolver en parte la liquidación de los trabajadores, aunque es insuficiente los fondos con los que se cuentan. Este es el reporte laboral y un rubro para ustedes, Javier Cerón Espinoza. Muy buenas tardes.